Buenas tardes, y siempre agradecido con Dios por una oportunidad más de poder dar un partido. Yo lo del tema de las ausencias se los dejo a ustedes, son los que lo vengan y los que lo pueden publicar. Yo no puedo venir a justificar aquí los resultados porque falta uno o porque falta otro. Eso sería desmerecer a los jugadores que tengo y también desmerecer a lo que hacen rival. O sea, somos conscientes de que hay una situación atípica para nosotros, difícil, y no le encontramos explicación. Hoy nuevamente a los 18 minutos se nos lesiona Ariel, en la semana con un golpe de producto del clásico perdemos a Deiver también. Entonces ya cuando usted hace una sumatoria, ya son 7 o 8 jugadores de un plantel o de un cuadro que era el que venía más o menos teniendo más brutalidad y continuidad. Entonces así son las cosas. Como digo, yo no quiero justificar nada y siempre he defendido de que mientras tengamos 11 jugadores con la camiseta para jugar, tenemos que salir a defenderla dignamente y con todo el orgullo que lo oculta y el que verifica la camiseta esa física. Buenas noches, Ronald. Por lo menos por el Yoro, que lo conozco, siempre tengo el contexto de una persona muy respetuosa de lo que es la opinión en general. Te lo digo porque cuando cae el empate de Belén, prácticamente muchos aficionados se acercan a insultar, a hacer muchas cosas de que por qué mete a uno, por qué saca al otro. Obviamente usted en algún momento tiene que responder porque es ser humano. Pero cuando se llega ya a esta situación, no sé cómo la analiza usted, ¿verdad? Si ya tiene ya la gente encima también, diciéndote cosas para atrás. No, son unos poquitos. Eso siempre pasa hasta cuando uno duraba fútbol. Y uno como entrenador debe tener esa madurez para aceptarlo. Son cosas del oficio, ¿verdad? Así como hace un mes y un poquito nos victoriaban, ¿verdad? Ya sabemos que el fútbol se maneja de emociones. Y lo que sí la gente debe entender es que hay conductas en la cancha que no tienen que ver con el entrenador. Hay decisiones y conductas que son propias del jugador, no del jugador. Yo a los jugadores no los manejo con un control del banco. Entonces, y eso pasó en la exclusión de Kendall, ¿verdad? Nosotros queríamos que Kendall entrara limpio en las semifinales. Y desgraciadamente la forma como él intentó sacarse una tarjeta fue la forma más inexplicable de todas. Eso ya no depende de mí. Eso es una responsabilidad de Kendall como jugador. Él tendrá que pagar las consecuencias de lo que hizo. ¿Cómo? Bueno, ahora le van a meter dos partidos o un partido no sé cuánto. Eso como entrenador yo no lo puedo manejar. A eso, a esas cosas son las que uno como entrenador tiene que tener la tranquilidad. Que es un muchacho, es un ser humano y que le produjo un error. Así como otras veces. La otra vez metí un gol contra Pluterenas y nos salvó el partido. Hoy le puedo salir de esa cosa. No pasa nada. Muy buenas, Rolanda. ¿Le preocupa el momento en el que llega esa prisa con Alancaral a las semifinales? Quizás sin algunas de sus figuras y con la curva de venimiento un poco en descenso, ¿verdad? Después de que tuvo un buen inicio. Parece como que se está cayendo esa prisa en el peor momento. O en el mejor momento del torneo, como lo quiera ver. Bueno, voy a intentar responderle esto respetuosamente. ¿Cuándo empiezan las semifinales? En 15 días. Tenemos 15 días todavía a favor. La semifinal no empieza mañana. De aquí a 15 días vamos a tener el equipo más recuperado. Inclusive me atrevo a decir que hoy pudimos utilizar a alguno u otro jugador para jugar el partido. Porque estamos también velando para que los jugadores lleguen al primer partido contra la Juela o contra la Juela de la mejor forma. Entonces, no es que estamos, no vamos a entrar a la semifinal así como entramos hoy. Vamos a tener más jugadores y vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. Físicamente y anímicamente. Ustedes vieron que el partido hoy fue un partido de cambio, de oportunidades. Se le dio oportunidad a un par de muchachos de alto rendimiento. Pero yo soy seguro que en 15 días mi equipo va a estar mucho mejor de lo que está hoy conformado en el campo. Y también anímicamente vamos a estar mucho mejor. Buenas noches, Juanana. Viendo lo que está pasando de sorpresa, con tanto lesionado, tiene que recubrir a los jóvenes. Para una posible semifinal, pues, se quedan 11 días. Hay que ver quiénes se recuperan, qué otra lesión puede afectar. Recubrir a estos jóvenes también en una semifinal tiene su peso, ¿verdad? Pero usted lo puso nunca de bien. ¿Cuánto también, cuánto nombre de peso de sorpresa? Porque muchas veces vamos a la cancha hablando y a veces ya el peso se le sale de Robinson. Pero no podemos matar a nosotros acompañante en esa función de nombre de sorpresa. Bueno, ya dije que lo de los muchachos los ocupamos cuando tenemos que ocuparlos. Yo soy seguro que en 15 días, si los ocupamos, pues, tendríamos que utilizarlos. Pero vamos a estar mejor de lo que estamos ahora. Repito, vamos a recuperar a una serie de figuras y de jugadores que para de aquí a 15 días van a estar mucho mejor. El reloj de peso es que, vea, cuando los resultados no se dan, como últimamente se nos han dado, ¿verdad? Entonces ahora comenzamos a buscarle un perro en la sopa. Pero antes del 6 de octubre en ella hablaba de pesos y es el mismo equipo que estamos hablando prácticamente, ¿verdad? Con respecto a Alexander, a Olmaña, a Kendall. Yo digo que esto no es de peso, esto es de momento. Y nosotros, desgraciadamente, en este momento estamos en una situación difícil, pero no significa que así vamos a estar en 15 días. Este campeonato, y por la forma como se va este campeonato, es llegar bien conformado a la semifinal y jugar dos partidos intensos, importantes, contra un equipo, cualquiera de los dos que sea, de muy buen nivel. Pero sí, ojalá estemos, y espero en Dios que así sea, con el equipo más pesado, más conformado a lo que tenemos ahora, que desgraciadamente, por las circunstancias que hemos tenido, nos ha costado mucho más. ¿Para qué es el problema? ¿Luego a llevar prácticamente dos campeonatos de la récorda, ahora a pasar? ¿Luego a llevar un campeonato de la semifinal? Bueno, es fútbol, es fútbol. Sabíamos de que el campeonato no se terminaba en la fecha 10. Así se lo digo a ustedes. Aún cuando teníamos 7, 8 puntos de ventaja con partidos de más, este campeonato es así. El momento en el que estamos es difícil, es duro, anímicamente, no le puedo decir que estamos muy bien, estamos golpeados, especialmente hoy, no queríamos ganar, tenía todavía la llama viva de poder llegar al segundo lugar, o al primer lugar, de acuerdo a los resultados, pero el dolor hicieron su esfuerzo. Nos empataron el minuto 42 de una pelota quieta. Antes de eso, lo hemos tenido, estuvimos cerca del 2-0, el fútbol. Anímicamente tenemos que seguir recuperándonos. Yo sé que el equipo, en la parte futbolística va a estar mejor, y en la parte anímica, los partidos de semifinal son diferentes a un partido de campeonato, así que vamos a intentar recuperarnos. Todavía, bueno, tenemos chance, por dicho, ya no somos clasificados, difícilmente podemos ganar el segundo lugar, yo creo que es el tercer lugar, pero difícilmente podemos ganar el segundo, tendría que pasar algo bien extraño para ganar el segundo. Lo que queremos es terminar el campeonato bien, tener otra semana larga para poder tener el equipo completo y preparar el primer partido de semifinal en cuanto al equipo. Bueno, Sandro, dejo de ser prioridades en el segundo lugar, y ahora lo que tienes es hacer finales. Es que, yo soy un hombre muy realista, para el otro final de segundo lugar tendríamos que ganar 3-0, y que la bola pierda 3-0. O sea, en el fútbol actual es muy difícil. Se puede dar, se puede dar, pero no es algo que suceda muy seguido, viendo el revuelito que ha traído a La Juela, que seguramente que el partido quizás se va a hacer allá en la zona sur o se hará aquí en San José. Lo cierto es que nosotros, en este momento, y ya lo dije ahora, estamos pensando en las semifinales. Hoy pudimos haber utilizado, como les repito, dos o tres jugadores de esos que están ahí más o menos, pero no queríamos arriesgar a nadie para que los dos partidos desde el final, que son dos finales prácticamente, estemos con la mayoría del equipo para poder competir a un mejor nivel de lo que hemos hecho. Buenas noches. En esa recuperación médica de los jugadores, debe ir de la mano con la recuperación futbolística. ¿Les preocupa o siente que podría llegar 100 mil los de esos jugadores que médicamente ya van a estar disponibles para el equipo? Bueno, tenemos dos semanas para darle esa continuidad en caso de que estén recuperados por medio de entrenamientos, por medio de fútbol entre nosotros. La realidad es que yo aquí no puedo soplar y hacer botellas y hacer milagros. Nosotros vamos a entrenar con el equipo que tengamos y con los mejores jugadores. Hay un trono que ha respaldado toda esa temporada, no ha sido malo, pero nuestro punto no es hacer 41 puntos como tercer lugar o hacer 44 como tercer lugar. Nuestro punto es llegar a las de final bien, físicamente, con el flantel más completo que lo tenemos ahora y como dije anteriormente, poder competir mejor de lo que hemos hecho en esos últimos partidos. ¿Cree usted que le hace falta entrega al equipo? ¿Un equipo entregado? No, no. Y, bueno, se han dado circunstancias que no se han logrado los resultados, pero sin embargo, ¿se está entregando el equipo como se quiere? No, no. Yo no puedo decir que ningún jugador se entrega. Ellos se entrega. Ellos se entregan. No puedo ser tan injusto para decir que ningún jugador haya... Al menos en el partido de hoy, en el partido de hoy, no puedo decir eso. Han habido un par de partidos atrás que sí hemos quedado en deuda con eso, ¿verdad? Pero en el partido de hoy, no les puedo decir a mis jugadores que no tuvieron entrega. Me tuvieron entrega, me tuvieron intensidad en algunas partes, me faltó más, tal vez un poquito más ser contundente, pero en el partido de hoy no puedo decir que me faltó entrega. Eso lo puedo decir en el partido contra la juega, en el partido contra la juega, que sí me faltó un poco más de coraje, de entrega, de... Bueno, ya por ahí alguien lo dijo. Pero hoy no. Hoy fue un partido de... ¿cómo se llama? Me meten un mal de pelota quieta y que... Y que también hay que darle méritos a Belén. Por eso es que yo trato de medir muy bien mis palabras porque también, bueno, fue un mérito de Belén, tiraron una muy buena pelota quieta y le metieron el gol. Por eso tampoco hay que desmerecerlo que un equipo como Belén hizo al final para poder meternos en el partido. Gracias, señor Ronald. Bueno, buenas tardes.